Estrellita de mi vida Te ves bonita en el cielo Y iluminas mi camino Y mi vida y corazón Hoy me siento aburrullado De tenerte sobre a mí Porque no hay otra estrella Que me ame solo a mí Si me encuentras navegando Y perdido sin tu amor Solo recuerdo tus caricias Y la luz de esa pasión Estrellita de mi vida Te ves bonita en el cielo Y iluminas mi camino Y mi vida y corazón Hoy me siento aburrullado De tenerte sobre a mí Porque no hay otra estrella Que me ame solo a mí Si me encuentras navegando Y perdido sin tu amor Solo recuerdo tus caricias Y la luz de esa pasión Sigue siendo un reflejo Suspendido con pasión Con tus rayos muy bonitos Y en la mi alma con amor Y en la mi alma con amor Y en la mi alma con amor Gracias por ver el video.